La verdad es que con una visita más limitada de lo que hubiésemos querido, producto de las intensas lluvias, hizo que tuviéramos que acortar la visita. Íbamos a estar desde la mañana con el Intendente y con el Senador Departamental recorriendo distintas industrias, fiscalizando el cumplimiento de los protocolos obligatorios. Y bueno, producto de la lluvia hizo que, por supuesto, la prioridad sea atender las urgencias, las necesidades del momento, y por lo tanto, digamos, suspendimos esa recorrida. Pero a la tarde teníamos prevista una reunión en Asindar, en conjunto con altos dirigentes de la empresa, con el secretario de Industria, Claudio Mosuz, con el gremio de la UOM, representado por su secretario general, Pablo González, pero también acompañado por la Comisión Interna, lo mismo que lo que tiene que ver con el gremio de Asimra. Así que, bueno, también fue importante, vinieron representantes de la Intendencia y del Senador. Nosotros queríamos tomar conocimiento de esa, de cuáles eran los planes inmediatos en torno a aumentar la producción, obviamente siempre cuidando la salud de los trabajadores, así que trabajamos el día de ayer en esa reunión para justamente promover el diálogo, acercar a las partes y que, bueno, que puedan continuar esa tarea por ellos mismos para justamente, digamos, que haya un acuerdo en torno a lo que tiene que ver con aumentar, insisto, la capacidad de la empresa, pero cuidando la salud de los trabajadores. Seguro. ¿Algún pedido en especial de Asindar? No, no, la verdad que no. Nosotros vemos que, bueno, ellos tienen un plan de acción como empresa y nosotros, por supuesto que siempre entendemos que la tarea del Ministerio, como dice la OIT, tiene que ser una tarea realizada en conjunto con los trabajadores y con las empresas, acercar a las partes, es decir, nosotros estamos convencidos que de esto se sale entre todos y por supuesto para eso hace falta la voluntad de todos y por eso estamos, digamos, de acuerdo en propiciar el diálogo, digamos, entre los distintos sectores, ¿no? Por eso fuimos el día de ayer y por eso, insisto, estuvo el Ministerio de Trabajo en conjunto con el Ministerio de la Producción, representando al Ministerio de la Producción el Secretario de Industria, que es el Secretario especializado justamente en esa área. Bueno, sabemos que las dificultades, digamos, lo que tiene que ver con empresas de tamaño y envergadura con tanta cantidad de trabajadores, los traslados, los momentos de entrada y de salida, bueno, determinados espacios comunes donde los trabajadores se encuentran, bueno, todo eso que siempre, digamos, son momentos para compartir con compañeros de trabajo, hoy son puntos de riesgo que hay que tener en cuenta y que justamente tenemos que cuidar enormemente porque si cuidamos solamente la tarea en el lugar de trabajo y después, digamos, se aglomera mucha gente en algunos ámbitos específicos de la empresa o en los traslados o si después terminan viajando al público, etcétera, bueno, la verdad es que eso no sirve, por lo tanto, nos parece fundamental trabajar en conjunto y que entiendan, digamos, que el Estado en sus distintos, digamos, especialidades, digo, de lo que tiene que ver con lo industrial o lo que tiene que ver con el mundo del trabajo, bueno, obviamente que acompaña la actividad productiva que la necesitamos, necesitamos que haya trabajo y eso también, por supuesto, lo entienden los trabajadores, pero bueno, la salud está ante todo, ¿no? Ministro, por último, ¿algún planteo, algún pedido por parte de la Municipalidad de Villa a partir del gremio también? No, con la Municipalidad la verdad es que trabajamos mucho, ¿no? Digo, yo ya he ido una vez allá, hemos podido resolver distintos tipos de problemas y lo cierto es que, bueno, apostamos al trabajo conjunto, particularmente en este momento en lo que tiene que ver con la fiscalización, es decir, nosotros estamos llevando adelante la fiscalización de los protocolos de seguridad e higiene que son obligatorios y que, bueno, necesitan claramente que en cada lugar de la provincia, los municipios y comunas se organicen en esa tarea, lo estamos haciendo, digo, no es poco, 365 municipios y comunas, como siempre dice el gobernador, son brazos ejecutores de las políticas repúblicas provinciales y, bueno, yo estoy recorriendo un departamento de la provincia por día en esta tarea de, justamente, poder hacer difusión en las fiscalizaciones que era lo que, insisto, queríamos hacer en DERI y, bueno, esa tarea puntual la haremos en los próximos días, pero quiero decir que uno lo que hace es hacer la tarea de difusión, digo, ¿no? La fiscalización propiamente dicha se hace, por supuesto, todos los días en trabajo conjunto de la provincia y el municipio, ¿no?